Viernes 7 de mayo, un día histórico para la universidad porque vamos a tener la primera jura virtual solamente de sedes. En este caso de tres de las sedes de la universidad, la sede de Aymogasta, la sede de Catuna y la sede de Chamicar. Digo un día histórico porque es la primera vez que podemos concentrar, aunque sea en la virtualidad, tres de las sedes. Y eso también lo podemos hacer porque el año pasado tuvimos la suerte de poder trabajar en una resolución que nos permitió esto como universidad. Un gran logro tener una resolución que nos permitía las colaciones bimodales que nacen con juras virtuales. Quiero aprovechar para agradecer a la comisión de colación el intenso trabajo que ha realizado para que esto sea posible. A las diferentes áreas que estuvieron conformando la colación, porque lo que van a ver mañana en las transmisiones es fruto de mucho trabajo. De gente de la universidad comprometida para que podamos entregar los títulos a graduados y graduadas. Desde la sede de Catuna, 11 graduados. Desde la sede de Aymogasta, 9 graduados. Desde la sede de Chamical, 11 graduados. Digo desde las sedes, aunque ellos van a estar desde los lugares más remotos. Inclusive vamos a tener tres graduados que van a estar jurando desde uno de los hospitales del interior porque justo coincide con su horario laboral. Pero lo que nos permitía la jura virtual era esto. Que cada graduado y graduada pueda estar presente en el acto desde lo más remoto. Inclusive desde lugares laborales. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!